Desde todo el país se está mandando ayuda hacia el litoral argentino por las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a ese sector de Argentina. Y Bahía Blanca no es la excepción, se están haciendo colectas aquí en nuestra ciudad. Justamente con este tema está nuestro móvil en vivo con Gonzalo Fosiano. Gonza, buenas tardes, comentanos dónde estás y con quién. Bueno, en unos minutos vamos a estar seguramente con Gonzalo. Por ejemplo, desde Cáritas justamente estaban realizando la colecta para la gente del litoral. Como bien decíamos, hay inundaciones ya desde hace un tiempo que está afectando a este sector del país. Hay miles de personas afectadas, obviamente muchas que han tenido que abandonar su hogar y que no pueden estar regresando justamente a su casa. A ver Gonzalo, si nos escuchás ahora. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Ahora sí los escucho muy bien. Bueno, a ver, recién hablaban del fuego, hablamos de otra cuestión, lamentablemente, que sufren los habitantes del noroeste argentino. Hablamos de la gente de Chaco, de Formosa, de toda esa zona de nuestro país. Hablamos de las inundaciones. Bueno, por suerte el Bahiense es muy solidario y desde Cáritas se está llevando adelante una colecta, para poder justamente ayudar a la gente que está sufriendo las inundaciones, como bien decíamos, en el noroeste argentino. Está Miguel Vidal con nosotros, quien es parte de la comisión directiva de Cáritas Bahía Blanca, para que nos comente un poquito mejor, Miguel, la colecta, en realidad, la acción que se está llevando adelante para con nuestros vecinos, en realidad, de la provincia de Chaco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, esta es una organización que lo lleva adelante Cáritas Nacional, para las inundaciones del norte argentino. Lo que se pide fundamentalmente es dinero y por una cuenta corriente, también hay la posibilidad de hacerlo por tarjeta de crédito, digamos, por un 0800 que hay ahí. Sí, porque, digamos, tiene una funcionalidad más de tipo organizativa. Muchas veces hay gente que trata de organizarse, de juntar cosas, pero en sí la funcionalidad de eso termina siendo más perjudicial para la gente en el lugar. A veces la logística de bajar un camión con cosas, de poner mercadería en un lugar, de ver qué mercadería sirve, porque mucha gente, más que donar, a veces se deshace de cosas y eso termina siendo un contratiempo en los lugares. Entonces, lo más funcional y la forma mejor para organizar es el dinero. Entonces, Cáritas Nacional, bueno, ha abierto una cuenta corriente en el Banco Nación, donde, bueno, se puede colaborar con lo que uno pueda. Esta colecta, esta acción que se está llevando adelante, ¿hasta cuándo hay tiempo? Y está abierta, o sea, empezó ya hace un tiempo atrás, por ahí desde los organismos que se vienen trabajando con esto ya se preveían este tipo de cosas. El norte está siendo, digamos, saqueado, digamos, por decir así, con el tema de la deforestación. Ya se sabía que esto venía, sabía que íbamos a tener este clima y al no estar los bosques, que no está en la selva, el agua, digamos, no se contiene y desbordan, entonces por eso pasa esto. Entonces ya se sabía esto, ya nosotros venimos trabajando con... O sea, nos viene informando a las Cáritas de esto hace ya un tiempo largo, y entonces, bueno, hace un tiempo se viene trabajando esto. Fundamentalmente las Cáritas que están en ese lugar, ¿no? Así que va a seguir hasta que, bueno, sea necesario, no tiene un tiempo límite. ¿La única forma de poder aportar dinero es a través de las cuentas o se puede hacer con dinero en mano aquí en Cáritas? No, 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 es solamente a través de las cuentas, porque esto lo destina, lo trabaja solamente Cáritas Nacional, y ellos destinan específicamente a las Cáritas que están trabajando y diversificando las necesidades. Nosotros no tenemos manera de contactar, digamos, o de entrar en contacto con las Cáritas, digamos, y con sus necesidades. O sea, si no, sería una complicación cada vez más grande. Ustedes quizás están más al tanto de la situación, pero es muy complejo lo que está pasando. Sí, sí, es complejo. La información que tenemos es que nos llega, digamos, por las Cáritas, es que, bueno, hay mucha gente, son unos 150.000 inundados, personas dando vueltas por varios lugares, muchos chicos, mucha carencia de muchas cuestiones. Entonces, bueno, es bastante compleja la situación y hay mucho trabajo de mucha gente. Así que, bueno, esa es la situación que se está viviendo allá. Bueno, entonces, para poder aportar dinero a la cuenta que luego nosotros vamos a estar repasando. Sí, 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 por favor. Y, bueno, colaborando, es la mejor manera, digamos, o sea, decir, a veces uno quiere hacer cosas y termina perjudicando. Entonces, hoy por hoy, la mejor manera es la organización. Y la organización nos pide esto. Ellos necesitan comprar determinadas cosas específicas, van y las compran con el dinero. A veces uno les lleva cosas que por ahí no sirven para tal fin. Gracias, Miguel. No, por favor, y esperamos su colaboración. Excelente. Allí pasaba entonces la palabra de Miguel Vidal, quien es parte de la comisión directiva de Cáritas Bahía Blanca, diciendo justamente esto, ¿no? Vamos a aportar dinero para la gente del Chaco, para la gente del noroeste argentino que está sufriendo las inundaciones. Precisa en eso, ¿eh? A no ponerse a hacer campañas, como comentaba Miguel, de juntar ropa, juntar comida y demás, porque es muy difícil la logística. Eso también cuesta dinero. Bueno, lo mejor es poder aportar dinero, el que sea, a la cuenta que recién Miguel nos mencionaba. Lo que está sucediendo en Cáritas Bahía Blanca para ayudar a nuestros hermanos del Chaco. Gonza, una consulta por ahí para Miguel. Miguel, si tiene contacto con la gente de Cáritas de allí del Chaco, además de la colaboración de la gente a lo largo del país, ¿están recibiendo algún tipo de ayuda oficial por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional? Miguel, lo que me preguntan desde el piso es si, más allá de la ayuda de la gente, ¿se está recibiendo algún tipo de ayuda oficial? Me refiero al tema Estado, al tema de provincia. No lo sé, acá no lo sabemos. Sí sabemos que, digamos, los organismos que se dedican al trabajo con el tema de medio ambiente, no oficiales, vienen previendo, o sea, generando una prevención sobre esto que no está siendo escuchada, eso es seguro. Lo que no sé, no puedo decirte porque no estamos allá, digamos, tampoco es función de Cáritas comunicarse, no, no nos ayudan, no, o sea, no lo sabemos, no tenemos ideas. Lo que sí te podemos decir es que los organismos que trabajan sobre esta cuestión vienen haciendo, denunciando esto hace tiempo y por eso lo que te decía, nosotros ya preventivamente sabíamos que iba a pasar algo así. Gracias. Allí entonces, hasta allí la palabra de Miguel Vidal, coordinador, sí, de parte de la Comisión Directiva de Cáritas Bahía Blanca. Bien, gracias, Gonzalo. Importante la nota para poder sumar, obviamente, el granito de arena desde aquí de Bahía Blanca. Si es necesario, nos volveremos a contactar en los próximos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.